Te hago una invitación a vos y a toda la gente. Presta atención, el próximo 10 de octubre se va a realizar el primer evento de coctelería en la ciudad, exactamente desde el Club Brown. Para participar los mejores bartenders. Conozco, le mando un abrazo grande a Matías Yurisich, que es uno de los mejores bartenders que conozco de la ciudad de Rosario y además del mundo, multipremiado. La verdad que es un tipo... Me ha enseñado bastante esto de coctelería. 10 de octubre, para los expertos, los que quieren probar, aprender nuevas técnicas y por supuesto, los que solo quieren tomarlo, bueno, presta atención, se viene en los próximos días este evento de coctel en Rosario. Bueno, nada, va a empezar el 10 de octubre a las 18 horas en Club Brown. Un lugar hermoso, increíble, con una capacidad excelente. Más de 15, 20 stands, barras y bares. Va a ser un evento muy grande. Creo que va a haber un antes y un después de estos. En el tema de la coctelería, siempre hablando, convocando, ya se sumaron todos muchos bares está hecho también un fin de semana largo, lo que es el fin de semana del 12 de octubre, el 10 de octubre, para ser más específico, para que la gente que venga de afuera también se lleve una muy buena imagen de Rosario. ¿Te parece una buena propuesta, una buena iniciativa? Seguro, sí, sí, seguro, porque está creciendo el polo de coctelería de Rosario, ya se está convirtiendo en una referencia nacional. Es algo único, sin antecedentes acá en la región y con la intención de que se transforme en un culto social, o sea, que se repita año a año. Es algo nuevo que se hace, es la primera vez que se hace en Rosario y, bueno, está bueno para que cada barra de Rosario muestre lo que hace y la diversidad que hay. La idea puntual es que la gente entienda el amor por la coctelería un poquito más desestructurado, en un ambiente con charlas, tragos, un divertimento, una cosa jocosa distinta a lo que normalmente van a ver de las barras, los tragos, etc. Además podemos ir con los niños, va a haber tragos analcohólicos, así que para todo el mundo va a estar bueno. De hoy la gente ha abierto un poco la cabeza, primero con la comida, pero esto viene con un proceso, ¿no? Primero la comida, después se pasó un poco al vino y después, bueno, obviamente a la barra y a los tragos. Y hoy vas a ver que en las barras la gente se llega, pregunta, le interesa, se presta que uno cree cosas muy personalizadas, así que, bueno, hay muy buen paladar. Y el rosarino especialmente tiene muy, muy buen paladar, es muy gourmet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!